parece que no hay una sola semana sin imágenes de aitana y sebastián yatra que continúa en su relación sea la que sea desde la revista hola nos aseguran que son las imágenes del beso más esperado de la pareja que arrasa bueno lo cierto es que se les ve muy cariñosos pero qué queréis que os diga aún no hay beso oficial no hay un beso apasionado un beso en los labios les vemos eso sí pues como decimos en una actitud muy muy cariñosa las imágenes pues se tomaron en miami igual que las que veíamos la semana pasada solo que parecen ser de un día distinto ya que pues llevan ropa diferente aitana lleva otro bikini y están subidos en un barco la otra vez les veíamos en las playas de miami al parecer pues habrían pasado un día junto a los amigos de yatra en este barco y habrían estado todo el rato en una actitud muy cariñosa se les vio pasear por las calles también de esta manera que vemos muy acaramelados y hay que recordar pues que aitana viajaba hasta miami para asistir a la boda de la influencer lele pons con guayna y en 2018 grababan juntas el remix de teléfono además es una de las mejores amigas de sebastián yatra que fue uno de los padrinos nos aseguran en la revista que era la primera vez que aitana yatra iban juntos a una boda y de esta manera oficializaron su noviazgo pero bueno lo cierto es que es independiente pueden haber ido por cuestión de amistad con los novios no sé los leemos en comentarios podéis darnos vuestra opinión en cualquier caso el medio ola es un medio de renombre en el mundo del corazón y creemos que tendrán pruebas más que suficientes yatra e igualmente ayer era entrevistado en el hormiguero y lo hemos visto aquí hace unas horas en el canal y salía el tema laitana pablo motos le preguntaba que si conocía una talaitana él decía que sí que sí que la conocía un poco ruborizado y hacía el gesto del flequillo y decía es la que tiene un flequillo así que bueno aún no hay confirmación oficial por su parte no hay una imagen de beso ya decimos pero sí que es cierto que obviamente tiene una relación muy cariñosa muy muy cariñosa ya os decimos nos vemos en comentarios comparte con nosotros todo lo que nos quieras contar suscríbete para estar al día y tenemos atentamente abrimos debate en comentarios que te parece es este el beso que confirma la relación de aitana y sebastián yatra